Hola sui generes televidentes, hoy inicio mis comentarios en esta sección que he denominado vivan las viejas, porque vivan las viejas, porque me referiré a mujeres de Durango, de México y del mundo que refrendan su valía y compromiso con los demás, en vivan las viejas recordaremos las luchas de la población femenina por estar y por ser, pese a los obstáculos, pese a las múltiples trabas que han encontrado en su camino, me referiré a las políticas, a las educadoras, a las científicas, a las luchadoras sociales y en este primer comentario quiero abordar la aportación de una duranguense decepción, originaria de Ciudad Lerdo, Durango, Hermila Galindo Acosta, quien fue maestra, impulsora del derecho al voto femenino, creadora de la revista Mujer Moderna, autora de dos libros denominados Pablo González, un demócrata y la doctrina Carranza, fue secretaria particular de Venustiano Carranza, fue poseedora de un bagaje intelectual que le permitió desempeñarse como la primera diplomática mexicana, ya que el presidente Carranza la envió a varias partes del mundo a difundir precisamente la doctrina Carranza. Este día, 8 de marzo de 2013, el Instituto Estatal de la Mujer Duranguense dará a conocer los nombres de las duranguenses que conquistaron la presea Hermila Galindo, la cual le será entregada por el gobernador del estado, el contador público Jorge Herrera Caldera. ¿Quién fue Hermila Galindo? Hermila Galindo nació en 1886 en el municipio de Ciudad Lerdo, Durango. Quedó huérfana de madre a los tres días de nacida y de padre cuando era adolescente. Su tía, Ángela Galindo, cuidó siempre de ella. Estudió comercio, también estudió paratelegrafista y su habilidad para la taquigrafía le permitió registrar el discurso de un líder opositor a Porfirio Díaz y así comenzó a participar políticamente en los clubes que entonces eran formadores de la ideología más avanzada de su tiempo. Fue seguidora de Bernardo Reyes, quien se perfiló como una alternativa de renovación política en el gabinete de Porfirio Díaz. Después fue maderista. Tras el asesinato de don Francisco Madero, se adhirió al grupo del primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza. Era una gran oradora y Carranza cuando conoció su discurso vehemente, conmovedor, de gran intensidad, fue cuando la nombró su secretaria particular. De allí en adelante, Hermila potencializó sus actividades. Fue una feminista decidida y determinante. Creó consejos feministas en varias, varios estados de la república. Siempre demandó el derecho al voto femenino y al constituyente en 1917 le mandó una iniciativa al respecto. Sin embargo, no lo logró. Participó en el primero y segundo congresos feministas en 1916. Se postuló para diputada federal en el quinto distrito electoral de la Ciudad de México, convirtiéndose así en la primera candidata a diputada federal en México. Dirigió de 1915 a 1919 el semanario La Mujer Moderna, en el cual expresó su postura ante la vida y su eterna e irrenunciable lucha a favor de la dignidad de las mujeres. Yo quiero compartir con todos ustedes esta frase de Hermila Galindo que me parece de la mayor importancia, que además considero que tiene una vigencia que es importante, que fue expresada por ella en 1917, pero que a casi 100 años de distancia puede y debe tal vez ser una de las banderas de quienes estamos a favor de la igualdad de las mujeres. Es esta. La mujer se le dice que dónde debe estar, que cuál es su esfera, que cuál es su lugar en la vida. Yermila Galindo decía, la esfera de la mujer está en todas partes porque representa más de la mitad del género humano. Su vida está íntimamente ligada a la de la otra mitad. Los intereses de las mujeres y de los hombres no pueden ni deben separarse. La esfera de la mujer está, por lo tanto, donde quiera que está la del hombre, es decir, en el mundo entero. Las leyes que rigen y regulan los contratos de matrimonio, los derechos de los cónyuges, la patria potestad de los hijos, están hechas por hombres y son evidentemente injustas. ¿Por qué la mujer no ha de intervenir en la elaboración de las leyes que deciden la parte más importante de su vida? Hermila Galindo, duranguense de excepción, de extraordinaria inteligencia, es autora también de lo que ella misma llamó credo. Ese credo es una oración de fe en la mujer, en su desarrollo, en su realización como ser humano en todas las facetas de su vida.